a El colegio nos dice que esta izquierda así sonriendo. Que si que bueno. No estoy diciendo que siempre está sonriendo. No, no, no estoy diciendo que siempre está sonriendo. No, no, no estoy diciendo que siempre está sonriendo. Si tú quieres que te haga duda, no te hagas la hecha un poco. Me deja estar ahí. Es que es difícil, como está agresando. ¿Qué tal? Viene el carajito, viene el carajito. ¿Que tal? ¿Qué tal el suerte?